¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El mejor regalo de todo el año es la Navidad! Todos están alegres porque ha llegado la Navidad Quisiera regalarte una cajita en felicidad Una cajita con mi amistad Vente conmigo, va a celebrar Porque el mejor regalo de todo el año es la Navidad Porque el mejor regalo de todo el año es la Navidad Vente con esperanza, de mucha unión y prosperidad Démonos un abrazo con alegría y sinceridad Vente con esperanza, de mucha unión y prosperidad ¡Suscríbete al canal! ¡Se cantas! ¡Se goza con mortgage knowsión! Son las navidades, sáquen venerició Siempre me trae tu música, todos los niños se están jugando En la cocina, en la parte de la voz, se está cocinando En Venezuela, nos apagaste la tradición Canta conmigo con alegría y con emoción Se pone la navidad, se vive, se canta la navidad Se pasa la navidad, se goza la boca de emoción Son las navidades, sáquen venerició Son las navidades, sáquen venerició El mejor regalo no está debajo del arbolito Es el amor de quienes te rodean, tu familia Estamos muy contentos, el arbolito empezó a brillar En nuestras navidades, cumple el abrazo, a regalar Mira y aquí está de mi mamá Piensa en todos los momentos compartidos En todas las cosas que han hecho juntos Lo que la amistad significa para ti ¡Feliz Navidad! Estamos muy contentos, el arbolito empezó a brillar En nuestras navidades, cumple el abrazo, a regalar Mira y aquí está de mi mamá Piensa más grita, piensa verdad Venemos regalos de todos los años, la navidad Venemos regalos de todos los años, la navidad Y en nombre de la gran familia Benevisión Les deseamos unas felices fiestas ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.